Por el incremento de la ola de brutos en el municipio de Arauca, a mano armada en plena luz del día, el alcalde de Arauca realizó un consejo de seguridad y se tomaron algunas medidas, como prohibir el parrillero en motocicleta de sexo masculino. Termino un consejo de seguridad, es una realidad la situación que estamos viviendo los araucanos, asumimos como autoridades la responsabilidad, gran parte de los delitos que se han incrementado en el municipio de Arauca, pero aquí estamos para trabajar, para estar de la mano, para fortalecernos. Sabemos que detrás de estos ataques por las redes sociales, ¿quiénes son las personas interesadas en desestabilizar al primer mandatario de los araucanos? No lo van a lograr, estamos con Dios, estamos con la institucionalidad. Aquí hay enemigos políticos que en años anteriores no lo hacían, pero están interesados o están dolidos, ardidos, por la derrota que el pueblo araucano les dio el pasado 27 de octubre. Aquí hay manos política, aquí hay intereses políticos, pero los buenos somos más. Sí entendemos la situación de inseguridad que está afectando el municipio de Arauca y estamos aquí para dar la cara. Según el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, todas las autoridades van a estar unidas para combatir este delito que afecta a los araucanos. Es decir que la Policía Nacional, que la Armada, que el Ejército, que la Alcaldía, que la Gobernación, que Migración Colombia, en fin, cada una de las autoridades vamos a unar esfuerzo para contrarrestar estos delitos que nos están afectando. El burgo maestre también dio a conocer que la primera medida es, mediante decreto, prohibir el parrillero masculino en motocicleta. Como mandatario y por recomendaciones en anteriores consejos de seguridad y ratificado en esto, preferiremos un decreto para prohibir los parrilleros hombres en motocicleta, en horario nocturno. Vamos a trabajar de las manos de la Policía, la Armada, el Ejército, Migración, visitando los barrios, las comunidades, escuchando a la gente que nos afecta. Invitamos a la comunidad, por favor, denos información que nos permitan combatir el delito, que nos permitan capturar delincuentes. ¿Dónde están comprando elementos juzgados? No favorezcamos la receptación, por favor. ¿Dónde están comprando motocicletas, celulares, elementos que se roban de las viviendas? Eso nos va a ayudar de verdad, personas sospechosas. Si en lo posible pueden filmar acciones, hechos que ayuden las autoridades a capturar delincuentes, bienvenida esa información. Aquí lo importante es que queremos trabajar. También aseguró que se está trabajando de la mano con la Policía Nacional y a la vez se le está exigiendo resultado a ellos. Como primera autoridad del municipio de Arauca, si estoy trabajando con la Policía, si estoy exigiendo resultados a la Policía Nacional, al Ejército y a la Armada, que han tomado los enemigos de la administración estos hechos, que son ciertos, pero le están dando un tinte político, eso es cierto, pero queremos trabajar. En las próximas horas saldrá un decreto por la administración municipal para tomar las medidas acordadas en el Consejo de Seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!